Salida, ¿estamos de carajita? ¿Dónde vas? Estamos a medir. ¡Túle, tirame esto! En el campo de carabobos, un menúmento nuevo. La mangamentación, la mangamentación del campo de carabobos. Ya siempre te encuentras donde sentarte. Exacto, y que no haya mucho sol. Así como está. Vamos a encontrar las alegorías a Venezuela y España. La de su izquierda reposa sobre un nicho piramidal. Una mujer, donde sobre su cabeza lleva un gorro frígido. En el centro del altar observaremos tres figuras abrazadas, las cuales representan la raza incompleta, el mestizaje entre el blanco español, el negro africano y el indio americano, dando como resultado la identidad nacional de los venezolanos, que es la raza hispano-afroamericana. ¿Y dónde estamos ahí? Estamos en la plaza Bolívar de Barquisimeto. Esto es un turismo insólito, porque nadie que viene a Barquisimeto viene a rendir honor en el padre de la patria. Aquí viene todo el mundo timbo, después de tremenda papa aquí en Carora. ¿Qué comiste? Lomito, ¿qué más? Lomito, lomita, deliciosa. La mata de parra. La mata de parra. Ya ahí se te está jodiendo la mata. Tiene uvita, ma. No tiene uva. Ah, no, mire, tiene unas uvas fruncias ahí. Ay, sí, un racinito. Esta es la entrada a los mil negros, por favor. Ojo, que teníamos que llegar a un cogerito, que es mi cogerito, que es mi cogerito a los mil negros de la gracia. Y yo soy adivino, no jodas. Ay, que es gracioso. Aquí va Cheo perdido otra vez buscando la bodega de pomar. Perdido, huevo, holanda, Cheo, aquí buscando la bodega de pomar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, Alcira y Tempranillo son unos vinos orientales. La champaña, esta champaña el año pasado ganó medalla de oro en Italia, en el vino italiano. El vino se llama champaña especial porque el vino base, como yo les dije, que fermentó la primera vez, lo dejamos añejando en barrica. Entonces agarra como un vino reserva, se hace después una fermentación en botella y se queda madurando. Y por supuesto el vino adicional para la Brut también reserva, entonces es una champaña mucho más estructurada. Ganó medalla de oro en el Vinitaly del año pasado y aparte de eso hace dos años hay un libro que se edita en París donde se resaltan los mil mejores vinos del mundo por año. Y quedó la champaña Pomar entre los mil mejores vinos del mundo. En Chile tienen todo.